Hola Marti, Marti Basualdo, como los quiero, Baju, como los voy a acordar de vos, Marti. Abrazo grande, hola Ale, estamos todos, hoy tenemos un invitado de lujo, que lo estoy esperando, ¿con quién? Con Fito Páez, el rosarino. ¿Eh? Toma el line de querido. ¿Cómo miraste con la música que te estoy esperando, campeón? ¡Legria, alegría! ¿Cómo anda, abracito? ¿Cómo anda, negro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ven acá, atravesando como se puede esta cuarentena. Pero bueno, ya vamos a volver, estamos cerca creo, vamos a ver. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ya por lo menos es como que están todos, ya se está contagiando mucha gente y es como que le están encontrando la vuelta que no sea tan letal, porque tampoco se puede parar el mundo. Sí, no, no, la verdad que no, en este tiempo la verdad que se está sufriendo mucho, muchos están sufriendo, no pueden salir a laburar y eso genera una situación, una ansiedad, una angustia. O sea, bueno, en algún momento va a haber que encarar y salir. Sí, vos sabés que a mí me agarró esta loca de ponerme a ser vivos porque necesitaba ocupar el tiempo, imaginate que me volvía loco. Y me agarró tanta loca que ahora estoy entrenando no sé para qué, no sé a qué mierda voy a competir, pero estoy haciendo pesas y fierro todo el día y corriendo y matándome y me la paso estudiando a mis entrevistados. Te aviso, te aviso que hablé con Francisco David en Miami, hablé con Guillote Pérez Roldán. Miré cuánto video, cuánto video había en internet y aparte jugábamos juntos muchos años, así que imaginate cómo te voy a dar. Tenemos mucho, tenemos mucho para compartir y hablar, así que si estuviste sacando datos con Guillermo y con Guillo y digo con Franco, que compartimos desde los 12 años, hay mucho ahí para hablar. Mirá, para que te rías, una anécdota que me cuenta Guillote me dice, vos sabés lo fuerte que eran negros, porque viste que Guillo era fuertísimo. Pero me dice, yo me asusté el día que estábamos en la Sunshine Cup y estaba el relojito ese que decía la hora y la velocidad del saque. Y nos pusimos a pelotudear a ver cuán fuerte le podíamos pegar y lo que le pedía el negro, el negro hacía. La verdad que, mirá, hay anécdotas que por ahí no me acuerdo yo y estas cosas que cuentan compañeros de aquella época me hacen traer esos recuerdos. No me acordaba de esa historia, sinceramente. Esa Sunshine Cup con Franco y con Guillermo, la verdad que la pasamos bárbaro. Y recuerdo, ahora sí, pero hay cosas que se te van borrando y que otros recuerdan, viste, y te llevan a esa situación. Sí, sí, sí. Lo cierto es que, bueno, nos vamos poniendo viejos y hay unas cosas, pero bueno, pero como vivimos mucho tiempo, mucho tiempo en nuestras carreras juntos y nos formamos con más o menos el mismo estilo de entrenadores, Entonces, vamos a pasear de comienzo a fin, porque esto es lo que yo estoy tratando de hacer en estos vivos. Yo estoy tratando de que mis entrevistados me den todo lo que los hizo grandes, para que otros chicos y otros entrenadores puedan aprender sobre eso y de repente ahorrarse algunos pasos. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Siempre, sí, y siempre con todos salgo con la misma pregunta, para que, para ya empezarte a hacer pensar. ¿Qué es lo que pensás vos, después de todo lo que pasaste, como jugador y como entrenador, que necesita un chico hoy para meterse en el circuito, para decir, sí, sí, yo puedo. Por lo menos yo puedo empezar a pasar etapas, a meterme entre los 300, después entre los 100 y después seguir subiendo. ¿Cuáles son las herramientas básicas, los pilares que se necesitan para meterse en esta locura del tenis? ¿Vos estás hablando desde un chico de formación de juniors o un chico que ya está dando el salto al profesionalismo? Un chico que está terminando juniors, la etapa que todos pasamos, viste, que hacés juniors mechando un poquito de profesionales y esa etapa. Y ahí, pum, que das el salto y podés o no podés. Sí, mirá, yo creo que hay varias cosas, varias patas que se tienen que tener o uno tiene que intentar tener para que ese salto se pueda dar. Creo que a lo largo, a lo largo de estos años, cada vez se ha ido más, diríamos, siendo cada vez más importante el equipo que uno tiene, porque hoy sin una buena planificación, sin un buen entrenamiento, sin alguien que te lleve tras los pasos que tenés que ir llevando y guiándote en ese camino de la inserción, es difícil. La etapa esa de los Futures actuales es muy buena, porque nosotros, me acuerdo, te acuerdas que para sacar los primeros puntos teníamos que jugar un satélite que duraba cinco semanas, o sea, al principio, cuatro etapas. Las cuatro y el máster. Y el máster, y recién ahí podías sacar tu primer punto, hoy tenés los Futures que en una semana ya obtenés los puntos, de alguna manera se facilitó, pero por otro lado tenés que estar muy consciente y muy preparado para entrar en ese mundo de los Futures, porque son como un imán a veces a quedarte mucho tiempo ahí. Si no lo atravesás medio rápido y con un equipo que vaya a buscar lo que hay que buscar y haciendo las cosas ordenadamente, por ahí uno tiende a quedarse o a perderse a veces, porque es un lugar donde hay muchos jugadores que hace mucho tiempo están ahí, más grandes, que ya están, o que han bajado, diríamos, y que están en su retirada, que toman el tenis desde otro lado, donde hay una relajación y donde se pierde y termina a lo mejor no siendo tan profesional como se debería ser. Entonces, si un chico a los 17 años, 16 años, que empieza a jugar esos torneos, se queda ahí y no tiene un equipo que lo haga incursionar y que lo haga atravesar esa etapa, es importante, por lo cual el equipo es importante. Creo que las ganas y la motivación del jugador tiene que estar, o sea, de querer ser un gran jugador, de querer mejorar, de querer perfeccionarse. Sin eso es imposible encarar esto de pretender llegar a los primeros puestos, o sea, equipo, motivación y ganas. También el entorno, diríamos, social y el entorno, diríamos, de la familia, que lo acompañe, lo justo y necesario, o sea, que contrate o que arme un buen equipo para su hijo, pero a la vez lo apoye y lo deje trabajar tranquilo con ese equipo, eso es muy importante, y bueno, y mucho trabajo. Esto es un trabajo, estar dispuesto a sacrificarse mucho por el objetivo que está persiguiendo, que tiene que ver con las ganas, en el fondo, ¿no? Si uno tiene las ganas, va a estar dispuesto a sacrificarse y a hacer lo que tiene que hacer para llegar. Y contame una cosa, Luli, de las cosas que vos vas viendo y que me vas contando, ¿cuál de esas tenías vos a los 17 años? Mirá, yo tuve la suerte, diríamos, y la no suerte en algún momento, de cuando yo doy un poquito el salto, empiezan a venir los resultados, juego una cosat, en esa cosat me va muy bien, y ahí lo conozco a Panchito Mastelli, que estaba trabajando para la Federación Paraguaya, estaba trabajando en Paraguay con Víctor Pecci, pero que ya estaba decidiendo volverse. Lo conozco a él, pegamos buena onda, y después de esa cosat me terminan convocando para ir a Europa a jugar Sub-16, el último año de Sub-16, y para lo cual yo tenía que dejar Rosario e irme a entrenar a Buenos Aires con el equipo un tiempo antes. Finalmente, bueno, fue toda una decisión, porque mis padres en ese momento no, es como que no avalaban esa decisión de dejar el colegio, dejar Rosario, que yo me fuera a vivir a Buenos Aires, era todo algo muy precipitado, supuestamente, para aquella época, sobre todo, que era otra situación. Bueno, finalmente se toma esa decisión, y a último momento la AT me baja de ese equipo, o sea, no me diga por qué, nunca supe realmente la razón, pero terminé quedando afuera del equipo, y nada, había dejado el colegio, ya habían pasado dos meses. Entonces, fue bastante dramático en ese momento, lo viví, la verdad que mal, pero por suerte, la reacción de mi viejo fue, bueno, ya que hicimos esto, ahora quedate en Buenos Aires entrenando, y a mí se me ocurrió decirle que había conocido a Pancho, y que por qué no lo contactaba, que yo sabía que se estaba volviendo. Bueno, lo contactamos a Pancho, y me quedé entrenando todo el año en Buenos Aires, viniendo solo los fines de semana a Rosario, de lunes a viernes entrenaba, viernes me pegaba la vuelta para Rosario, y los domingos me iba para allá. Y creo que, la mala suerte que me bajaran, la buena suerte de que eso hubiera, que eso pasó, porque quizá fue lo que me dio a mí, a esos 16 años, el volumen de laburo, o sea, de trabajo, que hasta ese momento yo no había tenido tanto, o sea, incorporar cosas nuevas que por ahí yo no tenía, no venía trabajando acá, o que no estaban incorporadas a mi juego, que con Pancho la fuimos trabajando. Contame, contame, ¿qué era lo que, la diferencia entre Rosario y Buenos Aires? ¿Cuál era la diferencia? ¿Era el volumen? ¿Era los jugadores? ¿Era la ambición? Yo creo que, yo creo que era un poco las dos cosas, o varias cosas, el volumen, desde ya era más, porque yo me levantaba temprano, yo vivía en un departamento que mis hijos tenían en Buenos Aires, me tomaba el tren, el subte tren, y me bajaba en el Buenos Aires a un tenis, me esperaba Pancho, y entrenábamos una hora y media, dos horas a la mañana, y una hora y media, dos horas a la tarde, y el tenis, y el volumen se incrementó mucho, obviamente, cosas técnicas, o sea, que en Rosario a mis profes por ahí le faltaban, y a alguien que había estado en el circuito como Pancho, al lado de tipos grosos, y bueno, todo lo que él sabía como jugador primero, y después como entrenador, me fue corrigiendo, incorporando cosas, y bueno, y después laburó físico, ¿no? Pero nada, empecé a jugar, diríamos, otro tenis, a medida que fue pasando, empezaron a pasar los meses, y cuando volvió ese equipo de Europa, la verdad que el salto que yo había dado era muy grande, y empecé a estar bastante por arriba de ese pelotón, ¿no? Entonces, ahí sentí un gran cambio que, en esa etapa de desarrollo, diríamos, todavía, la verdad que, otra cosa que me dio Buenos Aires es, me acuerdo que, todos los viernes a la tarde, o algún día de la semana, nos jugábamos, Pancho me armaba partidos con Martín Arrecalde, o a veces con Fran Juni, nos jugábamos cuatro o cinco sets con Martín, y eran maratones, y ese roce con ese tipo de jugadores, en Rosario no lo tenía, y entonces fue, me fue dando otra cosa, ¿no? Arrecalde, no la tiraba nunca afuera, hijo. Nunca, nunca, nunca. Lo veo ahora porque él está en desarrollo con los juniors en la AT, y nos reímos, nos recordamos aquellas épocas y nos reímos mucho. Contame, ¿cuáles son las cosas que te metió Panchito? Pancho, yo era, diríamos, un jugador fuerte, potente, bastante, diríamos, irregular, o sea, regular para lo que era, diríamos, juniors hasta 14 años, pero a la hora de empezar a jugar más arriba, el ritmo me superaba un poco, entonces no lograba mantener esa regularidad, trabajamos mucho en un golpe que yo prácticamente no tenía o tenía, pero recién asomaba y no era consistente, que fue el Slice. Pancho trabajó muchísimo el Slice conmigo, o sea, de hecho, los primeros, ese primer año, me acuerdo, los clásicos duelos con Pancho Slice a Slice, en que no le podía ganar uno, no le podía ganar uno, me ganaba Pancho siempre, cosa que después he llevado casi a todos mis entrenados, diríamos, a jugar el Slice a Slice con mis jugadores, y después mucho la técnica de la volea, Pancho siempre fue alguien muy técnico, que se fija muchas en las cosas técnicas puras, le gusta ese aspecto, a mí también me gusta, corregí un poco mi empuñadura de derecha, yo le pegaba muy fuerte, y tenía una puñadura de chico medio Eastern, y la llevé a un semi-Western, un poquito más cerrada, con lo cual podía pegar o soltar todo lo que tenía, y lograba tener más control, entonces eso me empezó a dar más regularidad, pero a la vez empezar a poder manejar las dos cosas, cuando quería listar, le daba con mucha rosca, pero también cuando me metía dentro de la cancha podía pegarle de arriba para abajo, un poquito más plano, eso también me incorporó, el saque también trabajamos mucho, y bueno, al trabajar el Slice me incorporó una parte mía que era la defensa, que cuando me apuraba mucho por mi revés sin tener ese Slice, sobre todo en aquella época me costaba por ahí defender, mi empuñadura de revés era muy pasada, de los dos lados, tanto, pero, o sea, de revés, inclusive hasta más pasada en esa época que de derecha, entonces cuando me apuraba mucho y se me metía la pelota, me costaba el Slice, me dio, diríamos, una variante muy buena, o sea, en la defensa, y después también en el ataque, ¿no? Porque fue un arma, inclusive con algún tipo de jugadores, que ya en profesionales me sirvió muchísimo. Sí, a mí me impresionó mucho cuando vos irrumpiste, porque yo había empezado en el circuito un par de años antes que vos, y a mí me, tu revés era galáctico, pero en Argentina estábamos acostumbrados a ver revéses con tospin galácticos, pero muy pocos tipos le pegaban galáctico así y galáctico así. Vos le dabas de los dos lados, le pegabas un hachazo, era lo más parecido a como lo usa Roger. Muy pocos tipos le pegaban con tanta firmeza al Slice teniendo un buen tospin. Porque vos decías, bueno, el bengol le pegaba bien con Slice, pero de tospin la pasaba así por arriba. Sí, sí, es verdad. Y sobre todo lo que te digo es que en la defensa me dio una gran variante, pero también en el ataque para no perder cancha, o sea, me dio otra gran variante, porque mi revés era muy bueno, tanto desde cerca de la línea o entrando a la cancha, como de atrás, pero había veces que la bola venía muy flotada, muy lenta, tratando de empujarme para atrás y poder cortarla en diagonal y bajarla cruzada firme para abajo me dio la posibilidad de no retroceder y no perder espacio, porque muchas veces me jugaban esa bola pesada por mi revés o flotada por mi revés, vos o... Manquito David, Manquito que nos está mirando me decía, yo se la tiraba alta por revés. Claro, sí, sí. Bueno, Guillermo también me la tiraba alta por ahí, con su derecha, cuando yo lo abría por derecha él trataba de salirme largo por ahí y yo cuando podía daba el paso en diagonal hacia adelante y la cortaba, o sea, la salía con el Slice corto, entonces me daba la posibilidad de no retroceder y quedar en una buena posición después para poder tomar de nuevo el control con la derecha, ¿no? Así que con Franco era diferente porque él me la ponía ya, pero era zurdo, entonces tanto la chiquita por ahí no se la podía tirar, tenía que hacer otro tipo de estrategia, diríamos. Che, contame, ¿cuánto te sirvió cuando te iniciaste? Cuando estabas haciendo este proceso, vos contabas, estabas en un lote con Franco Davini y con Guillermo Pérez Roldán, que ellos empezaron, eran los dos muy promiscuos, o sea, hicieron cosas muy importantes, muy rápido, y es como que te allanaron un camino. Sí, sí, yo siempre estuve atrás de ellos, ¿no? Desde infantiles, o sea, menores, después vino, bueno, sub-16, hasta ese momento yo siempre fui atrás de ellos y no directamente atrás, quizás, hasta un tercer pelotón, pero digamos, estaba Diego Varela también, que... ¡El cheto! Que siempre. ¿Eh? ¿Cómo? ¡El cheto Varela! No, no, el cheto, no, ese jugaba con vos, ese, el cheto, Diego Varela. ¡Diego! Diego Varela, el grandote. Diego jugaba bien también. Diego jugaba bien, un tenis que entrenaba, lo había entrenado Huguito, que hacía mucho saque y rey, jugador muy fuerte, él estaba directamente atrás de Guillermo de Franco y después venía un poco yo, ¿no? Y ahí siempre los vi de atrás a ellos, ellos empezaron siempre, casi dos años antes, a viajar a Europa, a jugar sus primeros torneos, ya en 16 años jugaban 18, después cuando yo estaba jugando mi primera 18, ellos ya estaban en el segundo y jugando algunos torneos, algunos challenges, siempre fueron adelante, pero en ese año, donde yo te digo que yo me quedo, finalmente, que no me manda la AT, yo creo que ahí me acerco mucho, o sea, a ellos, con ese trabajo que hago con Pancho, un trabajo de pulir cosas técnicas, de trabajar mucho volumen de tenis, mucho volumen de entender las jugadas, de laburar en cancha, uno a uno, mano a mano, todo el tiempo, con Pancho, y bueno, ahí yo me, yo creo que me acerco mucho en ese momento. Y cuando, cuando estás, ¿no? 17 años, empezás a mechar, ¿cuál fue tu primer miedo? vos ves este ambiente en donde vos decís, me empiezo a encontrar con hombres, con chicos que quieren meterse profesionales, pero también con hombres, que tienen otra filosofía, unos se lo toman medio a la joda, otros van y tienen vicio, salen, esto, lo otro, y vos llegás ahí y te encontrás con un tipo que aparte que cuando vos tenés 17, los pibes 25 son enormes. ¿Cuál fue tu primer miedo? ¿Lo mirás y decís? ¿Qué? Sí, mi primer, creo que mi primer, como miedo, no sé si fue miedo escénico, o miedo ante algo tan nuevo, o sea, no fue en profesionales, sino que fue la primera vez que yo viajo a Europa a jugar juniors, y me acuerdo patente que fui a un pueblito que se llamaba Fidenza, yo llegué, yo fui después del equipo, yo fui, salí de Seiza, me fui a Roma, solo, o sea, de Roma me fui a Roma Termini, me tomé un, un tren de Termini a Fidenza, todo solo, increíble a esa edad, yo tenía 15 y 6 años, hoy, hoy creo que eso no pasa, pero, bueno, llegué ahí y me reencontré con, me encontré con el grupo, con el equipo que estaba Franco, estaba Guillermo, creo que estaba, no sé si no estaba Mariana, y Pato, y ese partido de primera vuelta que me toca, el primer torneo mío en Europa, yo creo que fue el primer, o sea, la sensación de decir, uh, esto, esto acá me van a matar, me van a cagar a palos, me tocó con Omar Camporese, increíble, que, bueno, italiano, local, te habló todo el partido, ¿eh? te habló todo el partido, no, no, no recuerdo que me hablaba todo el partido, porque creo que no podía ni escuchar lo que pasaba afuera, porque no, no pude jugar, creo que me ganó 6-0, 6-1, una cosa así, no la podía invocar de la, no sé, de lo aturdido que estaba, es como que era una cosa, este, nueva y, y ese fue mi primer miedo, yo recuerdo salir de la cancha, y bueno, o sea, estábamos con Guillermo y Franco, y no sé si fue Guillermo, o fue, o fue Raúl en ese momento, que me dice, la verdad, jugaste como el orto, dice, pero yo te aseguro, que nunca más, la verdad, que nunca más, vas a, vas a perder, de esta forma, con este flaco, porque este flaco, no es mejor que vos, y bueno, a partir de ahí, empecé a, de alguna forma, a vivir el día a día con ellos, a vivir el día a día, de, 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 de esa gira, y bueno, después terminé, me terminó yendo muy bien, inclusive gané el Apple Bowl, en esa gira, que se hacía en Navigües, que era importante, le gané, y ganaste el auto, ese año nos cagaron, me dieron un video, una video casetera, de premio, me cagaron, yo me lo gané también, me gané el autito, el panda, el panda, te ganaste, ese año, qué bárbaro, qué mala suerte, pero bueno, le gané a Javier Sánchez, en esa final, bien, yo creo que terminó siendo, una muy buena gira, y terminé haciendo, creo que los cuartos, de Rolanda Ross, me fue, me fue muy bien, pero ese primer, torneo, fue el miedo, después entrando a, a profesionales, mi primer, satélite, fue ese mismo año, después de toda esa gira, terminamos, jugando Copa Galea, en España, con, con Franco también, y con Guillermo, creo, un equipazo, sí, buen equipo, que yo no sé si, yo no jugué mucho, yo no sé si uno jugó algún doble, jugaban ellos dos, creo que se ganó, y nada, me quedé directo, y jugué, el satélite de España, ahí saqué mis primeros puntos, y, y nada, ¿ya en el primer satélite, sacaste puntos? Sí, el primer satélite, todo esa gira en aquel momento, toda esa gira en aquel momento, la hice solo, o sea, sin, sin Pancho, te digo, sin equipo, sin mi propio entrenador, hasta que, arrancó el satélite de España, que, que Pancho sí fue para ese satélite, y, y nada, saqué mis primeros puntos, ahí, no recuerdo haberlo enfrentado con miedo, me acuerdo, que jugué, con, con, con el Panza Mazó, en ese, en ese primer torneo, y, y bueno, le gané al Panza Mazó, se mataron al revés con Slice, sí, me mataron, y le gané al Panza, y para mí, ese triunfo, es como que empezó a significar algo importante, porque el Panza, jugaba con mi hermano, ¿viste? Era, era alguien de la generación de él, que, jugaba a la par con mi hermano, y ganarle a alguien más grande, te empieza a dar esa confianza, es decir, ah, estoy acá, estoy en el nivel, y bueno, son cosas que te van, te van haciendo, dar cuenta que, que, que venís, pisando un poquito más firme, ¿no? Sí, y cuéntame, ¿te gustaba, eh, chorearle o copiarle conceptos a la gente que veías? Eh, la verdad es que no, no, no mucho, no mucho, pero bueno, eh, de repente, eh, era difícil, me hubiese gustado copiar la devolución de Agassi en ese momento, pero, pero no era posible, pero, sí, pero bueno, sí, había pequeñas cosas dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? si, che, mirá como, este arma cortito para la devolución, nosotros como, sobre todo, en, a mí me costaba, en canchas rápidas, o, sobre todo, con jugadores que, que no me daban ritmo, diríamos, el, el jugar, el, el, el tema de la devolución, ¿viste? ser más agresivo, porque si, yo sabía que no me, que no me subían, o, o, lo volvía tranquilo, no tenía problema, pero cuando yo sabía que me metían presión, y que me hacían saque re primero y segundo, que en aquella época, eh, había mucho, te hacía mucho, ahí sí, trataba de, o sea, de acortar el swing de la devolución, de, de mirar a otros como, como, solo utilizando la fuerza del saque, eh, lograban contrarrestar, me costaba, porque nosotros, nos formamos de una forma diferente, devolviendo más, un poco más atrás, eh, swing largo, swing largo, con raquetas que pesaban 400 gramos, y, entonces, eh, adaptarse a eso, eh, me costaba, pero, pero bueno, ahí sí, por ahí copiar algo de lo que hacían, los, los, los grandes devolvedores, como, como. Y vos cuando, cuando te fue, cuando empezaste, ¿no? ¿Eras un jugador más táctico? ¿O eras, vos confiabas en tu tiro, decías yo al flaco, lo rompo, le doy de acá para allá? ¿O armabas una estrategia? No, yo tenía mi, diríamos, mi, mi, mi juego, mi estrategia de juego. Tu patrón. Mi patrón de juego, yo creo que, diríamos, cuando uno, sobre determinada, determinado tipo de jugadores, diríamos, es un 80% o más el propio patrón y ejecutarlo bien y a la perversión y un 20% estudiar bien al rival qué es lo que realmente le molesta, si hay algo específico, pero siempre dentro del patrón de juego de cada uno, ¿no? porque creo que ahí es donde uno más provecho saca de las cosas que uno hace bien, más allá de que puede haber algunas variantes con tal o cual. Obviamente hay otros jugadores que también pueden cambiar patrones, ¿no? o sea, no sé, yo te puedo decir, che, a este le molesta mucho que le juegues una por acá y después le cambies a la tercera por allá, no sé, te tiro un ejemplo X, ¿no? Pero hay que ver si la persona, ahora, hoy como coach, te lo digo, ¿no? O sea, las limitaciones del jugador para hacerlo también, porque, hay veces que el jugador, o sea, sí, sabemos que, o sea, viene, cuando viene por acá te tenés que meter dos pasos adentro y salirle paralelo, sí, buenísimo, ahora, lo podés hacer, tenés la, y no, entonces, tenés que limitarte a lo que podés hacer. Exacto. Bueno, mira, ahora te, te, prepárate porque ahora quiero, te voy a chorear. Ajá. Si hay algo que Luli Mancini ha sido famoso, es por su revés. Sí. Todos admiramos tu revés con Toppin y con Slice. ¿Te animás a, a describírmelo? ¿Qué es lo que hacías vos para generar tanta fuerza? ¿Cómo lo hacías? ¿A quién le copiaste? ¿Dónde te apoyabas? ¿Cómo metías? Todo. Te estoy diciendo cositas para que no me guardes nada. No seas guacho. Dame tú. Sí, a ver, ¿por dónde empezamos? Como te dije hace un rato, mi empuñadura, era una empuñadura muy, muy pasada, muy cerrada, si se quiere un western de revés, para lo cual, como también te dije antes, si la bola se me metía, mucho, me costaba. Entonces, el punto de impacto mío siempre era bien adelante. O sea, con esa empuñadura tenés que impactarla adelante. Ahí la. Pero, yo tenía, seguramente, toda nuestra camada, por la época en que nos formamos, teníamos fuerza en el brazo, en las manos, en el antebrazo. Tenía mucha, mucha aceleración. Pará, pará, pará. Te voy a parar. Te voy a parar. No seas hijo de puta. Vos tenías una pierna, no tenías un brazo. Tenías una cosa así que te salía desde acá. Vos tenías mucho. Tenía un antebrazo muy fuerte. O sea, y eso me daba la posibilidad de, bueno, de dominar esa empuñadura, de impactar adelante y acelerar muchísimo a través del golpe. O sea, no era un golpe que, 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 que era de una sola forma. Yo, al revés de la derecha, después, el golpe de revés lo podía variar mucho más en cuanto a darle, sacarle velocidad a la bola, tirarla más para arriba o pegarle más para adelante, atravesarla más plana. Tenía, tenía mucha, mucha confianza en ese golpe. ¿Cómo? Tenía mucha sensibilidad. Sí, tenía, tenía sensibilidad. El apoyo mío, si bien, siempre trataba de que fuera transfiriendo el peso hacia adelante, dando el paso en diagonal hacia la pelota, también si, si, si la bola me, me comía o me entraba, podía generar, diríamos, un apoyo con la pierna de atrás, con la pierna izquierda y empujar desde ahí y creo que seguramente por la, por la fuerza del antebrazo y por la aceleración también podía sacar desde ahí un golpe con mucha aceleración. Era un golpe que, a mí me gustaba mucho jugar con zurdos, o sea, como contra vos o, o, o contra los zurdos porque era un golpe que por ahí cuando, no, eran partidos duros pero, pero cuando me, me levantaban la bola sobre todo al principio sobre ese lado y yo por ahí dos metros atrás, por ahí no se esperaban desde allá atrás un, un golpe tan acelerado, tan fuerte, cruzado, con ángulos sacándote para allá y eso es algo, eso es algo que yo podía generar desde ese lado, por eso me gustaba jugar con zurdos, con mi revés cruzado, abría mucho la cancha con mucho ángulo para allá y después generabas espacio y después entraba por este lado. Exacto, exacto, entonces con ese, con ese golpe yo me podía posicionar, tenían que salirme con algo muy, muy bueno por mi derecha, o sea, desde una posición incómoda, sino es como que yo dando dos pasos para adelante, volviendo a tomar cancha, me podía invertir de derecha y empezar a dominar y mover para el otro lado, entonces ese golpe creo que lo lo practiqué mucho también porque es un golpe que en aquella época se daba mucho, esa bola que sacan, se sacaban pesado para allá atrás, hoy con la velocidad del juego y que los jugadores juegan más adentro y más más lineal, no se ven tanto, salvo Rafa, Rafa lo hace a la perfección y algunos de otros, pero generalmente hoy las trayectorias son un poco más bajas que en aquella época, también las raquetas corren mucho más, las raquetas corren mucho más, agarran efecto, no sé qué más te puedo decir del revés, hombro, metías el hombro, bueno, tenía mucha rotación, yo, si vos ves alguna foto pegando revés, tenía mucha rotación, yo es como que miraba siempre la bola por arriba del hombro, por arriba del hombro, y desde allá atrás era un swing que levantaba bastante la raqueta, o sea que no era muy largo hacia atrás, sino que quebraba para arriba y desde acá hacía como una bajada bastante rápida y abrupta y veía acelerada a full a través de la raqueta, soltando casi todo el brazo hacia adelante, es como que no iba hacia el costado, no girabas, la fuerza era siempre hacia la pelota, eso es muy importante, soltando el brazo hacia adelante, extendiendo bien el brazo hacia adelante, cosa que con la derecha por ahí no era tan tan a través el golpe, era más... ¿Girabas un poco hacia tu izquierda? Me giraba un poco, algo que hoy lo que yo digo a los chicos atraviesan más hacia adelante y por ahí sale alguna foto, hoy inclusive la foto que posteaste vos, uno de los de los profes me dice, che, Néstor te había girado, me dice, y le digo, y sí, hace lo que yo digo pero no lo que yo hago. Y contame secretitos del revés con Slice, descríbimelo, o sea, ¿dónde haces la fuerza? También te girabas mucho, girabas por arriba del hombro, mantenías una línea, parecía que tenías, no sé, acero acá. Sí, yo, el Slice obviamente la empuñadura es muy importante, o sea, una buena empuñadura de Slice para tener un golpe fuerte, diríamos, de Slice, o sea, porque si tenés una empuñadura medio débil, o sea, se complica mucho sobre todo en las bolas que vienen arriba, con lo cual una empuñadura fuerte, o sea, mi empuñadura es la continental, es la misma que uso para sacar, la misma que uso para bolear, ¿verdad? Con la muñeca bien trabada, diríamos, y el punto de impacto medio metido adentro del cuerpo, medio retrasado, o sea, no tan adelante, no tan adelante porque con esa empuñadura si le pegas muy adelante la bola flota, ¿no? O sea, entonces, también otra cosa importante es dar el paso en diagonal hacia la bola y apoyarse en la bola en el momento del impacto, nunca tirarse para atrás, eso, nosotros, fueron todos tips que fuimos trabajando con Pancho y horas y horas de pegarle, creo que esa es la única forma de convencerse con algo y repetirlo, 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 después incorporarlo en algunos entrenamientos en partidos hasta que lo vas incorporando, pero bueno, esas cosas son básicas, ¿no? Empuñadura, empuñadura fuerte, si tenemos una empuñadura más corrida, diríamos, hacia la derecha, diríamos, tenemos una empuñadura muy débil, diríamos, cuando la bola viene pesada, es como que la muñeca, tenés que girar la muñeca y ahí se te forma, se te crea una empuñadura muy débil que no podés hacer fuerza bien hacia la bola. Yo creo que dentro de los conceptos que diste, algo muy importante para que la gente entienda es, con la empuñadura cerrada, el top in adelante, con la empuñadura más continental, el slice, más a la altura del cuerpo, del ombligo. La altura casi del hombro derecho, un poquito adentro del hombro derecho, o sea, y de ahí atravesar hacia adelante también, extendiendo un poco hacia adelante, tratando de no girarse, mantener el perfil a través del golpe, apoyado en la bola, ¿no? Bien, buenísimo. Ahora, contame la derecha, porque la derecha tuya, técnicamente no era espectacular, era buena, pero con mucha fuerza y aceleración hacías estragos, porque vos tenías un gran revés, pero te ponías de derecha, los cascabas de derecha. Sí. Juntanos un poquito la derecha. La verdad que, o sea, el tenis, obviamente, para tener resultados y llegar arriba, como ya hemos hablado en otras charlas, tenés que tener algo bueno, algo sobresaliente, algo que salga de la media. O sea, por ahí, en cuanto a golpes, vos podés tener un gran revés, diríamos, pero con un gran revés solo es difícil ganar un partido a los buenos buenos. Creo que, o sea, si tenés una derecha buena, o sea, realmente, ahí empezás a ser con un revés más o menos, o sea, ahí tenés, hacés mucho más daño, diríamos. La derecha es más agresiva, más de control, más de poder tomar las oportunidades que se te presentan. El revés... Tenés más altura, más puntos de impacto, es más fácil tomarla. Exacto. Mi derecha, digamos, como te decía antes, la empuñadura mía al principio era medio abierta, medio Eastern, y era muy rápida, pero erraba, erraba bastante. Entonces, la cerré un poco a un Western, a un semi-Western, perdón, y después con el paso del tiempo se me fue cerrando un poquito cada vez más. Con lo cual, por ahí mi golpe de derecha empezó a ser muy pesado, muy pesado, pero no tan rápido. O sea, si bien era rápido cuando yo estaba metido adentro de la cancha y control, porque ahí sí pegaba más para adelante, o sea, cuando jugaba de atrás era un golpe que empujaba, que iba alto, que picaba alto, o sea, y que me daba la posibilidad después de entrar a la cancha y ahí sí pegarle un poco más hacia adelante y ser más agresivo. Hoy, lo que hablábamos es, por ahí, hoy me hubiese faltado esa transición de ir más hacia adelante, ¿no? Porque yo tenía un juego agresivo y muchas veces me quedaban las situaciones como para ir a cerrar a la red y a veces lo hacía, o sea, pero me hubiesen quedado millones. Pero no tanto. Le daba mucho oportunidad de defenderse, al contrario. Exacto. De volver a empezar el punto, ¿no? De no terminar antes el punto, con lo cual tenés menos desgaste y, y bueno, y los puntos te simplifican. La derecha, la tomabas, la dejabas caer un poquito, te apoyabas, derrotabas mucho, sacabas la fuerza del pinto. Yo tenía yo tenía un apoyo semi-open, te diría, salvo en las abiertas que era más open, o balando, pero, pero era un semi-open, no tan open, más allá de alguna u otra, yo creo que de acuerdo a la situación, pero mi apoyo era sobre la pierna derecha y transferir hacia la bola y hacia adelante. en el peloteo de contención, si se quiere, por ahí a veces dejaba un poco caer la bola que era un poco el tenis de aquella época, pero sí, después empezamos a tomar esas oportunidades de ganar terreno en la cancha, empezar a meterse más adentro ante bolas cortas y poder agarrarla cuando estuviera subiendo, ¿no? Creo que fueron los inicios de la transformación de tenis hacia eso, hacia lo que es hoy que hoy a la menor oportunidad si te dieron la chance hay que tomarla, ¿no? O sea, tenés que tomarla e ir por la chance que te tomaron y no, si bien hay una una aceleración enorme del juego, diríamos hoy, que se juega más cerca de la línea, mucho, muy lineal muchas veces, o sea, difícil a veces ver hasta la táctica del juego, o sea, aunque hay mucha, digamos, porque es tanta la velocidad, hoy la oportunidad que se te da, oportunidad que tenés que tomar, diríamos, que tenés que ir y bueno, y si te la ganaron o la arraste, bueno, bien jugado y a la siguiente, pero no hay tanta especulación no hay antes, no es lo que era antes de armado del punto, comienzo armado hasta que te queda, hoy ves partidos donde, de nuestra época o de antes y decís, qué pasa que no da el paso en diagonal y no la agarra subiendo y le mete un winner, es como que lo ves con los ojos de hoy. sí, sí, cuando, 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 yo ahora que estoy estudiando mucho, mucho tenis y te estudié, te vi todos los partidos que había, hasta el que me ganaste en el Buenos Aires, está ahí en YouTube. En Río La Plata. En Río La Plata. Sí. Pero, los puntos era como que ganabas posición y la pelota quedaba y la dejabas subir, bajar y volvías a tirar otra cosa que era como que los ibas demoliendo a trompadas y no era un pum, era ganar posición y ganarla, era ganar posición, ganar otro poquito más de posición y ahora te tiro la chiquitita y después te rompo por allá y los partidos quedaban realmente rotos. Sí, por eso realmente en aquella época se habla de mucho que realmente mucha estrategia, que los jugadores eran estrategas, yo considero que sí, por un lado, pero que hoy también hay mucha estrategia, aunque no se vea, hay en pequeñas cosas, pequeñas ventajas que puede dar uno, dónde presionarlo, dónde jugarle en determinado momento. Pero es en tres tiros, es una estrategia de tres tiros, saco por allá, viene acá, la tiro allá y cierro ahí. En este momento hay que ir por ahí, hay que presionarlo ahí, es donde más cerra. También el tema de la tecnología y las datos, las estadísticas forman parte de esas estrategias, de saber más o menos, si bien no soy un, o sea, me gustan, no soy un fanático rajatabla de las estrategias, creo que son importantes que, perdón, de las estrategias, de las estadísticas. De las estadísticas. Sí, de las estadísticas. No soy un fanático rajatabla y también depende de con qué jugador trabaja. Estés trabajando, porque hay gente que sí le gusta y que lo toma de firmada manera y hay otros jugadores que no lo pueden interpretar de la forma o son demasiados literales a la hora de interpretar algo y entonces no son del todo buenas, diríamos, a veces el approach directo de la estadística pura, como también las estadísticas son estadísticas de datos fríos a veces y que tenés que verlo en contexto de cierto momento de juego, ¿no? ¿Cómo se da? Igual el entrenador de computadora, el entrenador es el entrenador de campo, el que está ahí, el que huele el partido, el que ve el gesto del flaco que se está cagando, el que ve el gesto del flaco que está perdiendo el aire, está asustado y vos que examen de ver eso y decís, bueno, ahora va a ser esto, atento o dale una más que ya lo rompes, vale mucho más que cualquier estadística o numerito por computadora. Yo creo que en los entrenadores hay algo muy importante, diríamos que como trabajo más allá de trabajar en el jugador en lo que es su técnica, su desarrollo, su progreso en ciertas áreas, me parece que hay algo muy importante que es aprender a ver lo que está pasando, el entorno, ¿no? nosotros a veces me ha pasado como jugador, seguramente a vos también en algún momento, como que tendemos a mirar mucho lo que nos está pasando a nosotros, o sea, lo que estamos sintiendo, la sensación y muchas veces no vemos para afuera y no, que nos encerramos en nuestra, en nuestro problema, diríamos. Que no la siento, que no me corre, que no me corre, que no la siento y siempre va a haber algo, yo siempre le digo a los chicos, siempre va a haber algo, o sea, que no sentís o que no está como vos quisieras, pero pensá que al que está enfrente le está pasando lo mismo o peor y creo que hay que registrar mucho lo que pasa enfrente tuyo, ¿no? Y eso tiene que ver con interpretar los momentos, interpretar el juego y ver la realidad global y no de tu lado de la cancha solo, ¿no? Sí, vamos a mandarle saludos, está Franquito David mirando, está Omar Caminati, Dieguito García, está Marcelo Mancini, Omar Caminati, qué maestro, manda saludos. Están todos ahí. Bueno, me han pasado todo data, qué hicieron, contame un cachitín del saque, porque dentro de nuestra camada, nuestra camada, que estaba Jaite, Perlán, Davin, Minuto, queríamos sacar, entendíamos, nosotros nos formamos todos metiendo un primer saque para hacer con la segunda bola y vos subiste un escalón, vos agarraste el saque y fuiste de los primeros que llegaste a 200 kilómetros por hora, tenías un saque muy fuerte, pero empezaste a jugar con el kick alto por revés y amagabas el kick y pum, se lo estirabas rápido por derecha, tenías una variedad de saque importante, pero en un nivel arriba. Sí, o sea, creo que Batata era un jugador también que tenía un gran saque, o sea, quizás hasta más rápido todavía, ¿no? Pero, sí, yo confiaba mucho, diríamos, en mi segundo saque, o sea, tenía mucha seguridad, muchas veces forzaba el segundo saque, sabía que me tenía mucha confianza en ese kick y entonces me permitía a mí ir por el primero bastante fuerte muchas veces, ¿no? O sea, de arriesgar con el primero porque sabía que con el segundo no venían las dobles faltas, o sea, muy raro que vinieran una doble falta, aún en situaciones de depresión, diríamos, entonces eso me daba una tranquilidad, yo trabajaba mucho ese segundo saque y justamente, no sé si conscientemente para lograr eso, para estar tan seguro que poder tirar el primero, pero sí, era un saque era un saque rápido, pero que a la vez llevaba efecto, ¿no? No era un saque plano el primer saque. Cuando te enojaba, cuando te cambiaba la cara, ya sabíamos que venía un cañonazo a la T. Un cañón, sí, sí, sí. Usaba bastante el slice, diríamos, el saque con slice a los pares. Afuera, sí. Afuera y bueno, el kick afuera también lo usaba mucho para poder la ventaja. Le gustaba mucho abrir la cancha con el saque. Hay una cosa que siempre me pregunté cómo lo hacía, porque a todos nos enseñaron que para empujar mejor en el saque había que empujar con las dos piernas para tener dos piernas para ir hacia arriba y vos empujabas con una. ¿Por qué? Empujaba con la izquierda. ¿Por qué? No sé por qué. Nunca te calabraste. No, 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 no. Se ve que es algo que fue no buscado, diríamos, es algo que me lo sentí así, quizá un poquito de apoyo con la derecha, pero el mayor empuje era con la izquierda hacia arriba. La delante, sí. Y también mucho de esa fuerza y potencia venía de la aceleración de mano y antebrazo, mucha soltura. Yo creo que los saques no se logran solo con fuerza, diríamos, la velocidad y, bueno, y la variabilidad, el control, sino que con mucha soltura, diríamos, para poder atravesar lo más rápido posible con la cabeza de la raqueta y si uno está haciendo demasiado fuerte, está muy tenso, esa aceleración máxima nunca se la puede dar. Entonces, creo que esa soltura también es toda una consecuencia de varias cosas, de sentirte seguro, de sentirte que a un segundo saque en tu cabeza no lo va a cerrar, entonces estás relajado, estás suelto, lográs soltura, lográs velocidad. Pero yo inclusive podría haber empujado más de piernas. El empuje de piernas no era gran cosa, sino que era un pequeño impulso y después mucha aceleración de mano y antebrazo. Era, no, era impresionante. lo que lograbas con ese saque tres cuartos con kick era una piedra. Era realmente, era muy difícil que vos no tomaras la primer pelota y dijeras, bueno, ahora era someterse, cuando se jugaba el game de evolución contra vos era, había que someterse, aguantar una zaranda para acá y para arriba. Sí, tres, cuatro bolas hasta regularizar el punto cuando uno estaba bien, ¿no? Cuando, o sea, obviamente, pero sí, yo creo que el saque si bien siempre fue tremendamente importante, o sea, porque los grandes sacadores siempre hicieron gran diferencia no solo en sus en sus games de saques, sino que metían mucha presión en los games de saques del contrario, ¿no? Porque vos cuando tenés un gran sacador enfrente te lleva a un límite donde quebrarle es tan difícil que cuando jugás tu saque lo jugás presionado porque no podés cometer errores y después tenés que luchar contra una montaña diríamos si te quebraron. Entonces, en aquella época era muy importante obviamente, pero bueno, hoy creo que también hay que fomentar diríamos el trabajo el trabajo ahí en el saque en la técnica en perfeccionar en darle bola en entrenar nosotros acá en Argentina siempre tuvimos la clásica el clásico diríamos esquema diríamos entrenamiento de mucho control muchos cruzados 3x1 2x1 2x1 claro 3x1 2x1 paralela cruzada hay millones de variantes y en los últimos 10-15 minutos vamos a hacer saque ese era un poco el esquema general creo que el saque me parece que hay que llevarlo a a lo largo de todo el entrenamiento yo muchas veces me gusta empezar con saque entrenar parar hacer saque de nuevo seguir entrenando y al final del saque al final del entrenamiento otra vez saque es como que si no uno siempre está haciendo saque cuando está cansado destruido y una parte que me importa mucho es vos dijiste que te costaba un poco la transición del juego de aire romperlo la pelota te queda y te costaba ir a cerrar más allá de que Panchito te había enseñado a golear y no goleabas mal mi técnica de golea no era mala al contrario una vez en la red diríamos mi golea no era mala obviamente no era de los goleadores pero si tenía una golea muy correcta como para cerrar puntos pero muchas veces me quedaba o me quedaba en el medio o no llegaba diríamos a convencerme totalmente de subir entonces me quedaba lo peor que podés hacer a veces quedarte en una zona media diríamos ahí y bueno creo que eso sobre todo en la primera parte diríamos de mi carrera eso estaba casi casi ausente diríamos y no es porque no lo pudiera hacer diríamos es porque no estaba con el convencimiento y confiaba demasiado en mi fortaleza y en mi solidez de fondo y entonces es como que me quedaba en mi zona de confort después a partir del 91 empecé a trabajar más eso o 90 te diría empecé a trabajar más en eso y poco a poco fui dando un paso hacia ahí de todas formas porcentualmente las subidas a la red eran pocas y podría haber subido mucho más sin duda contame la devolución era una de las partes que más o sea estamos hablando en el alto nivel vos llegaste al top a estar top ten a jugar con los grandes y en la devolución es donde te sentías más más comprometido era por los cambios de western de derecha western de revés sí yo tenía semi western de derecha y western de revés la transición esa era era muy grande entonces es como que a veces o tenía que jugarme un poco o decidirme solo a bloquear de un lado y pegarle del otro que generalmente bloqueaba de derecha y trataba de pegarle de revés salvo salvo bueno ocasiones especiales que también bloqueaba de revés y no lo hacía mal no es que no metía diríamos devoluciones en juego metía devoluciones en juego pero pero no eran muy agresivas entonces me costaba mucho torcer el punto y sobre todo en canchas rápidas con un jugador que yo sabía nos están quedando nos están quedando siete o ocho segundos te vuelvo a invitar para que se me termine que se me termine y que se me termine